Saber que te ha sido para siempre y nunca volveré a ver Será un sabor amargo que tendré por causa de perderte Sentir que a mi lado ya no estás, es como respirar un aire inerte Sabrás que no te olvidaré y que estás siempre presente Te vas en mi corazón y me dejas vacío, recuerdo de amor Que con fuego quema y me llena de luz, por eso no te olvidaré Me vas a hacer falta, faltará tu voz, faltará tu risa Faltarán tus besos, tus piernas caliciadas Faltará tu amor y sopla la brisa Me vas a hacer falta, faltará tu voz, faltará tu amor y sopla la brisa Hoy que el tiempo ha enterrado este amor Que fue puro y que nunca me supo del dolor Hoy me deja tu ausencia, el silencio y adiós Que lleno con mi canto Me vas a hacer falta, faltará tu voz, faltará tu risa Faltarán tus besos, tus piernas caliciadas Faltará tu amor y sopla la brisa Me vas a hacer falta, faltará tu voz, faltará tu risa Faltarán tus besos, tus piernas caliciadas Faltará tu amor y sopla la brisa Me vas a hacer falta, faltará tu risa Me vas a hacer falta, me vas a hacer falta Me vas a hacer falta, me diga Me vas a hacer falta, me diga Me vas a hacer falta, te fuiste de mi vida Vuelve a salir del sol Me vas a hacer falta, me lavo de mis corazones Me vas a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta Hoy en el día de traen los maliciosos, mi tuyo vivío, mi tuyo yo el centro Me vas a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta Gracias a la vida que se ha adaptado, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, me voy a hacer falta. Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta. Un cuarto de hora, más o menos, un cuarto de hora. Cállate, cállate. Son las nueve. Eso es verdad. No, no, no. No lo sé cuánto. Ahí me tiene que dar un tiempo estimado para yo saber las canciones. oye, la del abanico increíble que pasada, oye hazla hacia todo el mundo estamos en el mes de Sprite lo rumuyo increíble esta es la gente que viene a vernos se vale cantar en la somnistad quiero amenazar y sé que sangra el lulán y no es un guadalán y es lento y es la noche mientras la noche es más larga no quiero que me abandono la calle amor mío la calle amor mío oye oye oe oye oye e oye casi no cae matrimonio oye sensotes Crédit ну uben, son te ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando tenemos también los repartimos, pero cuando no, hambre pasamos, pero juntos, eso sí, juntos. Que le dé la alegría, juro que le dé la alegría, que todo lo que hago en esta vida es para amar el día, que todo lo que hago en esta vida es para amar el día. Me voy por transbordador a descargar la carreta, me llamo por lo más transbordador a descargar la carreta. Me voy por transbordador a descargar la carreta, me llamo por lo más transbordador a descargar la carreta. ¡Gracias! 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 A mí es muy importante. No estamos aquí haciendo un concierto cualquiera. Estamos aquí por un motivo. Lo pone muy claro aquí atrás. Pero me gusta siempre reivindicarlo. Llevo unos cuantos años, llevamos unos cuantos años cantando en el Fursa y estamos muy agradecidas por estar con nosotras de poder acortar nuestro grano de arena en esta causita. Tan, tan, tan importante porque son miles de causas en el mundo. Y yo lo sé, pero todas son igual de importantes. Ojalá realmente todo el mundo fuese consciente de lo que se vive, de lo que es ser ilegal, de lo que supone estar en una tierra que ni siquiera te pertenece, que no tiene nombre, que no tienes nada. Ojalá la gente entendiese lo que supone, lo que es el mensaje, quieren reclamar. Para mí es muy importante, porque hemos vivido muy cerca, a personas que hemos querido mucho, que han estado aquí en verano, que se han tenido que marchar. Vivir el amor de esas personas para mí ha sido increíble. Yo lo viví muy cerca con Endai. Y como antes cantaba, para mí siempre hay un trozo de mi corazón para la gente que es pura, para la gente que viene, que te da la vida, que tú se la quieres dar a ellas. Ojalá por muchos años más la lucha del pueblo saharaui esté aquí en Santa Coloma y estemos todas juntas luchándola, de verdad. ¡Sique picante, pequeñísima! ¡Mira! Student manipulation Si no creyeran que en el monte se esconda el trino y la madura, si no creyeran la balanza y el razón del equipo. Si no creyeran en el delito, si no creyeran la esperanza, si no creyeran lo que haces yo, si no creyeran mi sonido, si no creyeran mi camino, si no creyeran en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La mata sin bandera. Un testo perro, un testo perro, un servidor de pasado, un poco de nueva, un enemigo de Dios de nuestro paso, un nervioso, trago y de boda, ¿qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La mata sin bandera. Si no creyeran lo oscuro Si no creyeran el deseo Si no creyeran lo que creo Si no creyeran algo oscuro Si no creyeran cada vida Si no creyeran lo que ronde Si no creyeran lo que esconde Andes hermanas de la vida Si no creyeran quien me escucha Si no creyeran lo que creo Si no creyeran lo que quiere Si no creyeran el deseo Si no creyeran el deseo ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!